En el París de 1897 había un teatro muy peculiar destinado a un género que ningún otro teatro del mundo estaba haciendo. El Teatro de Grand Guignol proporcionaba todas las noches a las personas una mezcla de asesinatos, tortura y escenas tantescas. Estos sangrientos espectáculos se llevaban a cabo en una iglesia reconvertida a teatro en la zona de Pigail, lo que les daba un ambiente más gótico y siniestro a sus actuaciones. La persona que estaba detrás del teatro del Gran Guignol era André de Lorde, un dramaturgo que escribió la mayor parte de su obra sobre el género de terror centrada sobre todo en locos criminales y sus horribles actos, los cuales plasmaba en el escenario. En varias ocasiones recalcó que su meta era impactar a los espectadores llevando sus obras al extremo, consiguiéndolo sin problemas. Muchos de sus actos estaban ambientados en hechos reales recolectando la información de los periódicos y mostrándolos tal y como habían sucedido. El teatro del Gran Guignol no era demasiado grande, podría almacenar a 250 personas sentadas. Sin embargo, el éxito fue tan rotundo que era difícil conseguir sitio para ver los espectáculos que se hacían para la noche. Entre el público presente se podían encontrar personas de la calle, hasta celebridades y gente famosa que habían escuchado sobre este inquietante teatro. Incluso miembros de la realeza llegaron a presenciar de primera mano el miedo y el terror. Todo el mundo quería sentir el horror y que les asustaran. Las personas que iban al teatro podían disfrutar de asesinos en serie, criminales escapados de manicomios, sangrientas venganzas y otras maravillas. Como los temas sobrenaturales, los cuales eran muy populares entre los pobladores de París. Todos coincidían que el éxito se daba gracias al realismo mostrado. Y es que uno de los actores en el teatro, Paul Rattineau, era también uno de los técnicos que se encargaba del maquillaje, ambientación y otras cosas. Siendo especialmente bueno con los efectos especiales, donde hacía verdaderas proezas usando el ilusionismo. Ayudándose de efectos de luz, trucos de ilusionista y otras técnicas que conseguían que la gente gritara y se echaran las manos sobre la cabeza. Algunos de los efectos consistían en arrancar glóbulos oculares, decapitaciones, amputaciones o incluso personas disolviéndose en ácido. Los efectos a cargo de este actor estaban tan bien hechos que los espectadores llegaron a dudar de si algunas cosas estaban pasando de verdad. Llegando a salir incluso en los periódicos por el truco del ácido disolviendo caras, como algo espantoso y muy real. Llegando a ser esta una enorme publicidad para el teatro, quien extendió su fama por el resto de Francia y otros países. Además de ello, André de Lorde hizo correr el rumor de que durante los espectáculos había muchos desmayos y habían tenido que poner un médico en el teatro. Estos rumores corrieron como pólvora y ayudaron mucho a que el espectáculo se promocionara. Dada la fama internacional del gran guiñol, se llevó el teatro a Londres en 1920. Sin embargo, este solo duró dos años en activo en la ciudad londinense, ya que aunque los espectáculos estaban teniendo mucho éxito, la censura en muchas de las obras supuso su principal problema. Las obras del gran guiñol siguieron con un éxito rotundo en Francia hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. En la ocupación alemana de Francia, el espectáculo siguió, pero no como antes. Se hizo muy popular entre las tropas de ocupación alemanas, pero la situación del país lo terminó de afectar. El teatro siguió funcionando hasta 1962, ya que con la llegada de las películas de terror más modernas, hizo que decayera el interés por estas obras. El teatro.